Vamos a recordar esto. Tenemos el carro de adelante con las luces de reversa encendidas. Estoy firmando esto como evidencia. Mira que ocurre ahora. Pítale, pítale. A ver que hace. Te saca el dedo del medio. Una eva. Mira ahora fue que se dio cuenta. Ahora fue que se dio cuenta. Te volvió a sacar el dedo. Esto hay que ponerlo para Youtube. O por lo menos para Facebook. Realmente divertido.